Atención Listo El secreto cuando tú trabajas segmentos Amiga Catalina Que quiero que atiendas Te está pidiendo calcular la medida Desde A hasta C Te está pidiendo calcular la medida Desde A hasta C Oriana, ¿me puedes atender por favor? Desde A hasta C Entonces tú lo pintas Desde A hasta C Esta distancia te está pidiendo allá Entonces ¿Cómo encuentro esa distancia? Claro Pues muchacho Entonces la distancia Desde A hasta C será la suma De 7 más 11 Y esa es la respuesta 18 centímetros Fácilísimo ¿Verdad? A ver Vamos a ver hijita Vamos a ver Mira Te pide allá La medida Desde B hasta C Lo vas a dibujar Acá se resta 9 Lo restamos La respuesta es 13 centímetros Ahí se restaba Entonces Acá Ya Mira Puedes atender Amiga linda Puedes mirar Y atender por favor Ok Arely Puedes atender por favor Te está pidiendo La distancia Desde B a C Ok Si nosotros Nos ubicamos En el televisor Y pintamos Esta es la distancia De B a C Ahora Viendo el tamaño Amigo Frank Se suma o se resta Perfecto Ya A ver Un ratito Un ratito A ver Atiendan por favor Entonces Antes de encontrar Este Este segmento Pequeño Lo que tengo que hacer Es Amiga Este Catalina Una más Te saco el salón Si no te interesa la clase Mejor no vengas Ya A ver Lo que hago aquí Queridos niños Estos dos se suma 13 Ahora escúchame 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 Y para encontrar El segmento Que nos está pidiendo Mira Mira Tendríamos que restar Claro 18 Menos 13 Y aquí es igual Ya Y esa es la respuesta Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho Ya A ver Mira No hables Dijito lindo No hables No hables Ya Aquí está hablando De Punto medio M es punto medio Ahora escuchen Queridos niños En clase Yo expliqué Que cuando hay Punto medio Amiguita Catalina Una más Te saco Quiero que te estés Atendiendo acá Cuando hay Punto medio Como son los dos Segmentos Que están al costado Pásame M érito Vendi El primero en contestar Ya Estos segmentos Son Iguales Pero ha sido El primero en contestar No Ahí no más la broma Ahí no más la broma Ya No Ahí no más la broma Hijito Ahí no más la broma Ahí no más la broma Ahí no más la broma Ya Está pidiendo Le déjeme así Está pidiendo esto Ok Ya 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 A ver A ver A ver un poquito Lins Ey 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 Yo quiero llegar Con esta distancia Correcto Campeón Ya Muy bien Ya Me vas a pasar tu agenda Ya tengo dos A ver De A a B Lo que dijo su compañero Primero lo tengo que hallar Restando Ya A ver Treinta y dos Menos catorce Dieciocho Ya Ahora Ahora Ey Ahora Ey Si un dieciocho Cada uno vale nueve ¿Por qué? ¿Por qué? Son iguales Son iguales Ya Ahora Te pide yo la distancia del MC ¿Cuál es uno? Catorce más nueve Vean Vean Tres Tres Ya A ver A ver Hijito Silencio Hijito Lindo En este caso Son aberturas Mira Escúchame La abertura No sé Es todo lo que estoy pintando Todo lo que estoy pintando Ey 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 Frank Tu demérito por hacer bulla Ahorita nadie habla Nadie habla No Nadie habla Olenca Perdón Catalina Olenca ¿Cómo te llamas? Ya me confundí Ya Esa abertura total Esa No, no, no No, hijito No hables No, no, no Esa abertura total Dice Vale Ya Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ya Voy a empezar a preguntar Voy a empezar a preguntar A ver Solo María María Me está pidiendo calcular La abertura del ángulo alfa O sea Esto de acá Marita linda Ya ¿Con qué operación matemática Lo hago María? Perfecto ¿Qué cosa resto? 110 menos 54 Se ha ganado su mérito Ya ¿Y cuánto es la respuesta? Ya María y Pop Se han ganado su mérito Ya Pasen esa gente Después Voy a preguntar A ver Aquí la distancia La abertura M-O-P Vale 110 Ya Si te das cuenta M-O-P Es Todo Todo No hablen No hablen Al que hable Le pongo su demérito Ah Por favor No interrumpa Ya Entonces Si nos damos cuenta Aquí toda la abertura Vale 110 Ahora Nos está pidiendo Allá Un ratito No te estoy preguntando Hijita Nos está pidiendo Allá Ok Ya Ahora sí Ya Te doy la oportunidad Solo Catalina Vamos Catalina Te escucho Menos 110 Y nos da la respuesta Casi Tibio Alejandro Levanta la mano Vamos Alejandro Te escucho Te escucho Alejandro ¿Cómo lo resuelvo? Es mi manera Ya Dime 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 tu manera Más 20 Ya Yo pongo igual 110 Ya Ya Y después de eso Le ponemos igual 110 Y después bajamos Ahí está Ahí está Nomás Dos Alba Y 110 M-50 Y después de eso Ya Dos alba Se queda solo Alba se queda solo Ya Y 72 Nos darían a respeto Ya Te gané tu mérito A ver Lo que ha dicho Lo voy a hacer Escucha Alejandro Pero espérate Ya A ver Ey Ey Lo que ha dicho Alejandro Está bien Mira Este ángulo Que es A más 30 Le voy a sumar El otro ángulo Que es A más 20 Los dos suman 110 La abertura total Ya Sumo las dos A más A Dos A Y ahí quita No hables No hables 30 más 20 Se suma Que es 50 Aquí va a quedar 110 El 50 ¿Cómo pasa al otro lado? Restando Entonces Que es 60 Y luego Se divide entre dos Y la respuesta Si es 30 Ya 30 grados Ok Te escucho Te escucho Ya Esa es la respuesta Y Alejandro Ya Ya Para 60 60 menos 90 Nos da la respuesta Correcto Se ganó su medio Ahora sí tu Urielcito Lo que ha dicho Su compañera Sumo B Más 15 Más 45 Y todo eso Es igual a 90 grados Ya Aquí sumo 45 más 15 60 60 El 60 pasa Restando La respuesta es 30 Ya A ver Ahora Ey La respuesta es 30